Hemos leído en esta noche, amados hermanos, el pasaje cuando Jesucristo alimentó una multitud incontable. Eran como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo fue? Nos dice la Biblia, gracias a Dios, el pasaje está reportado en los cuatro evangelios. Y para que un mismo suceso aparezca en los cuatro evangelios, tiene que ser muy importante. Porque si no, aparece en uno solo. Pero este episodio aparece en los cuatro evangelios. Oiga bien, aparece en el evangelio según San Mateo, como lo leímos. Aparece en el evangelio según San Marco, según San Lucas y según San Juan. Y en cada uno de esos pasajes hay una pincelada diferente. En cada uno de esos pasajes hay un detalle que nos ayuda, amados hermanos, para vivir con emoción. Como si estuviésemos en el tiempo antiguo. Nos dice la Biblia, amados hermanos, que mirando Jesús, aquella multitud tan grande, Jesucristo dijo, diga conmigo, tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Abra la boca grande, diga, tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Porque son como ovejas que no tienen pastor. Han estado tres días conmigo y si los dejo ir así sin comer, desmayarán por el camino. Y los discípulos le dijeron, despídelo Señor para que se vayan a las aldeas circunvecinas para que compren algo de comer. Pero Jesucristo les dijo, en el versículo 16, diga conmigo, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Dígalo fuerte. No tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. En esta noche, le digo a Varina, le digo a Venezuela, no tienen necesidad de irse a Colombia. No tienen necesidad de irse a España, a Estados Unidos. No abandonen el barco. Venezuela es de nosotros. No podemos dejarla sola. ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo, no tenemos necesidad de irnos. ¡No tenemos necesidad de irnos! Los primeros que abandonan el barco, cuando el barco se está hundiendo, son las ratas, los ratones, las cucarachas y las chiripas. Pero nosotros no somos tal cosa. Nosotros somos venezolanos, tierra de libertad. ¡Gloria a Dios! ¡Benditos y adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, yo no abandono mi tierra. Yo no abandono mi tierra. Hay algunos que han abandonado los campos. Y porque han abandonado los campos, amados hermanos, no se consigue el maíz. No se consiguen, mis amados hermanos, la harina pan. No se consiguen las cosas de primera necesidad. Porque jóvenes abandonan los campos, se van a las grandes ciudades. Allí, mis amados hermanos, terminan algunos en las bandas, los matan. Y la agricultura se va abandonando. No tienes necesidad de irte. Una semilla de aullama te da aullama para ti, para los vecinos. Una semilla, mis amados hermanos, un tronquito de yuca te da yuca para comer una semana. Oigan esto, la tierra es generosa, la tierra es abundante. Tú siembras una semillita de limón y tienes limón para beber fresco durante toda la vida. Una matita, una semilla de mango que no cuesta nada. Siembras esa pepe mango y vas a comer mango tú, tus hijos, los nietos, los inietos, los tataranietos. Siembras un coco viejo, oiga, siembras un coco viejo. Y ese coco viejo tarda un poco, pero cuando se carga, nunca más estará la mata vacía. Esa mata de coco te da coco para ti, para los hijos, los nietos, los bisnietos. Hay matas de coco que tienen cien años y siguen dando coco, porque la tierra es generosa. Bendito sea Dios. Diga conmigo, Jesucristo dijo. Abran la boca, diga conmigo, Jesucristo dijo. No tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Que no se vayan. Denles de comer. Oiga mi hermano. Dos de los discípulos más distinguidos. Uno era negativo y el otro positivo. Felipe era un gran matemático, pero era negativo. Felipe le dijo a Jesucristo, diga conmigo, ¿de dónde sacaremos pan? ¿De dónde sacaremos pan? Para tan grande multitud. Para tan grande multitud. Hay más de cinco mil hombres. Hay más de cinco mil hombres. Sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Las mujeres son más que los hombres. Las mujeres son más que los hombres. Y los niños. Y los niños. Son más que papá y mamá. Se multiplican como los piojos. Que Dios bendiga a los niños. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga a la juventud. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Amados hermanos, materialmente. ¿De dónde sacaremos? Usted no va a sacar. El que va a sacar es Dios. Amén. Si usted siembra una semilla. Es Dios el que la va a multiplicar. ¡Aleluya! No es usted. No es usted. Es Dios el que la va a multiplicar. Amén. 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 Felipe era negativo. Hay gente negativa que dicen, no, yo no voy a sembrar porque me roban el maíz. Yo no voy a sembrar para que otro me coma la yuca. No sea negativo. Dios le va a dar a usted para que usted tenga abundancia. No sea negativo. Dios va a poner ángeles para que le cuiden su siembra. Para que le cuiden sus cosechas. ¡Venga, venga, venga! Diga conmigo, Andrés. ¡Andrés! Era positivo. ¡Era positivo! Andrés salió a revisar a ver qué encontraba por ahí. Y encontró un muchachito, un niño. Y el niño tenía cinco panes y dos pescaditos. Y cuando Andrés lo descubrió, Andrés se trajo al muchachito con la bolsita en la mano. Y le llegó a Jesucristo. Y le dijo, Señor, es lo que hay. Aquí está un muchachito que tiene cinco panes y dos pescaditos. Y Jesucristo agarró ese poquito en la mano, lo levantó al cielo, bendijo aquella tan poquita que era la comida. Cinco panes, dos pescaditos. A una multitud tan grande. Pero en las manos de Dios, en las manos de Dios, se multiplica lo que tenemos. ¡Benditos y a Dios! ¡Adiós! 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 Oiga, Jesucristo agarró esos cinco panes y dos pescaditos, los levantó hacia el cielo. Oró al Padre para que el Padre lo multiplicara. Oiga, se lo entregó a sus discípulos, oiga, se lo entregó a los discípulos. Y cuando los discípulos no eran bachaqueros, eran gente honesta, era gente de Dios. No se comieron aquello, sino que empezaron a repartirlo, a repartirlo, a repartirlo. Y alcanzó para todos y sobraron doce cestas llenas de pan y de pescado. Sobraron doce cestas, una para cada uno de los discípulos. Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios multiplicador. ¡Diga gloria a Dios! Diga conmigo, Jesús primero, bendijo los alimentos. No te olvides nunca de tomar en cuenta a Dios. De bendecir lo que cae en tus manos. No maldigas a tus hijos. No maldigas a Venezuela. Hay gente, amados hermanos, que están como Job. Job fue un hombre de Dios. Pero en el momento de angustia, maldijo el día en que nació. El profeta Jeremía maldijo el día en que nació. Pero nosotros debemos bendecir a Venezuela, a nuestros hijos. Debemos bendecir la abundancia que viene. Diga conmigo, Dios nos va a bendecir. Así como la marea que baja y sube, así también, amados hermanos, son los procesos. Cuando llegan las crisis, son oportunidades para los emprendedores. En la crisis del diluvio, Dios levantó a Noé. En la crisis de Egipto, cuando vinieron diez plagas, Dios levantó a Moisés. Siempre en las crisis, Dios levanta a alguien. Hoy la crisis no es solamente de Venezuela. Hay alguna gente que oyen que en Colombia hay abundancia, que los abastos están repletos. Sí es cierto, yo vengo de Colombia, estuve en Colombia. Pero, amados hermanos, aunque los abastos están llenos, no tienen plata para comprar. Venezuela es el país más rico del mundo. No hay ningún otro país que sea como Venezuela. Bendito sea Dios. Cuando Cristo bendijo los panes y bendijo los pescados, se multiplicaron. Acuérdese de orar antes de comer para que nunca falte el alimento en su casa. Quizás usted es de las personas que comen y se olvida de darle gracias a Dios. Y a Dios no le gusta la ingratitud. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Si Cristo le dio las gracias al Padre, nosotros debemos darle las gracias a Jesucristo. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Cristo! Toda la gloria sea para el Señor ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Diga Cristo para todas las naciones! ¡Cristo para todas las naciones! ¡A su nombre! ¡Gloria! Hermano mío El que anda con Cristo Anda confiado como un león Dice la Biblia En Juan capítulo 6 El pasaje que estamos leyendo Se repite en Juan capítulo 6 Y allí dice, amados hermanos Que cuando Jesús bajó del monte Una gran multitud le seguía Porque veían las señales que hacía en los enfermos Diga conmigo Los ciegos ven Los sordos Los mudos Los paralíticos El que viene con muletas Suelta las muletas No vamos a alargar demasiado Solamente quiero terminar este mensaje Recordándoles lo que sucedió Con un niñito Ese niñito tenía un diablo grande adentro Ese niñito era lunático Hay gente es lunático Un día amanecen contentos Y otro día amanecen con el diablo por dentro Ese muchachito era un problema El padre se lo llevó a los discípulos de Cristo Para que se lo sanaran Pero no pudieron sanarlo Y el hombre se endemonió El hombre se puso furioso Y cuando Cristo bajó del cerro Se acercó donde estaba Aquella criatura Y le preguntó ¿Qué pasa aquí? Y él dijo Es que mi hijo Es lunático Se lo traje a tus discípulos Y no le pudieron sacar el diablo de adentro Pero si tú nos puedes ayudar Claro que puedo ¿Desde cuándo le sucede esto? Y él dijo Ay, desde que era chiquitín Se le mete ese diablo tan grande Y es un dolor de cabeza Se tira en el agua Se tira en el fuego Yo tengo que andar lotoreando No tengo vida Y estoy cansado Si me puedes ayudar Jesucristo le dijo Diga conmigo Si puedes creer Si puedes creer Abra la boca Diga Si puedes creer Si puedes creer Dígale el que está a su lado Dígale Si puedes creer Si puedes creer Mírale a los ojos No le mire los zapatos No le mire los zapatos Mírale a los ojos Dígale Si puedes creer Si puedes creer Al que creer Al que creer Diga conmigo Al que creer Al que creer Todo le es posible, si puedes creer. Vino un hombre allá en Ciudad Bolívar, tenía unos lentes, eso parecía el fondo de un litro, esa botella que tiene el fondo grueso, así eran los lentes de grueso. El pobre hombre, amados hermanos, tenía que estar cambiando cada vez lentes más gruesos. Y después de la oración, él creyó que Jesucristo lo iba a sanar. Y usted lo que tiene es que creer en esta noche, que la hernia se va, se va la ceguera, se va la miseria, se va la homosexualidad, se va el lesbianismo, se va la ira, se va el cascarrabia, se van las deudas, solo tienes que creerle a Dios. Crea que esta noche usted no se va como ha venido, esta noche usted se va cambiado, esta noche el Señor lo va a transformar. Esta noche usted se va de aquí, diga conmigo, revestido con el poder del Espíritu Santo. Ay hermano, Jesucristo se acercó al muchachito, le echó una tremenda reprendida a ese demonio de lunático que estaba en él, y el muchacho cayó como muerto, cayó como un palo. ¿Y qué decía la gente, mi Juan? Lo mató, seguro que Jesús lo mató. Mira, ya no se mueve, siquiera antes pataleaba y decíamos que estaba vivo, pero quedó muerto. Lo mataste Jesús, lo mataste. Oiga, Jesucristo no ha venido a matar a nadie. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encontró a mí, me salvó a mí. Hoy te salvo a ti. Bendito sea Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Jesucristo le dio la mano, Jesucristo lo levantó y se lo entregó a su padre. ¿Cómo cree usted, manaquenia, que se sintió ese padre cuando Jesucristo agarró el tripón por la mano, lo levantó y se lo entregó vivo a su padre? Pastor, se sintió contento, agradecido porque se le había ido el problema. Cristo le había solucionado el problema y hoy viene a solucionar muchos problemas en esta noche. Digan conmigo, los de arriba y los de abajo, digan conmigo, lo que no pudieron los apóstoles, lo que no pudieron los apóstoles, lo que no pudo San Pedro, ni San Juan, lo que no puede María, lo puede Cristo, 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 Cristo. Sigue conmigo, esta noche, esta noche, el poder que Dios me ha dado para sanar a los enfermos, No me lo voy a llevar al cielo El Señor está recogiendo a los viejos Está recogiendo a los cabezas blancas Ya me llevó a Juan Luque Me llevó al Sibíade Se llevó a Gigi Ávila Se llevó a Teleosport Se está llevando, mis amados hermanos Esos grandes hombres de Dios Pero antes que me pase el garabato Antes que me lleve para arriba El poder que me ha dado Se los dejo a ustedes Se los dejo a ustedes Díame, díame Díame a eso Diga conmigo esta noche Esta noche Yo Yo Toquese el pecho, diga yo Yo Recibiré el poder Del Espíritu Santo Espíritu Santo Que está en Jesucristo Que está en Jesucristo Que está en mi hermano puerta Que está en mi hermano puerta Esta noche Esta noche Ese poder Ese poder Me lo llevo yo Me lo llevo yo Para sanar enfermos Para sanar enfermos Ahora Abra la boca grande Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen A los que creen A los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Si beben cosas mortíferas Si beben cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondarán las manos Pondarán las manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Ustedes van a recibir El poder de Dios En esta noche Dígame Para sanar enfermos Diga conmigo No cobraré nada No cobraré nada Por sanar a los enfermos Por sanar a los enfermos Esto es un regalo de Dios Pues esto es un regalo de Dios Y así como Él me lo da gratuitamente Así como Él me lo da gratuitamente Sanaré a los enfermos Sanaré a los enfermos Sin cobrarles nada Sin cobrarles nada Porque el poder es de Dios Porque el poder es de Dios Diga conmigo Yo recibiré el poder Yo recibiré el poder Jesucristo dijo Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Diga conmigo Yo creo Yo creo Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Yo no seré condenado Yo no seré condenado Yo confesaré Lo confesaré Con mi boca Con mi boca Que Jesús Que Jesús Es mi Señor Es mi Señor Mi Salvador Mi Salvador El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que murió por mis pecados Que murió por mis pecados En la cruz del Calvario Para salvarme Para salvarme Del infierno Del infierno Pero el resucitó Pero el resucitó Pero el resucitó El subió a los cielos El subió a los cielos El subió a los cielos El está sentado El está sentado A la diestra del Padre A la diestra del Padre Y ha de venir A juzgar A juzgar A los vivos A los vivos Y a los muertos Él es el poderoso Él es el que salva Él es el que sana a los enfermos Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Diga conmigo Este poder Este poder Es para los que creen Es para los que creen en Jesucristo Aquí tenemos con nosotros El gran pastor del oriente Nuestro hermano Isidro Rodríguez Es el encargado de entregarnos a todos Esta noche en las manos del Señor Démele ese aplauso a Jesucristo Gloria a Dios Lleve su mano derecha por favor a su corazón Usted va a repetir esta noche Estas palabras en el nombre de Jesús Inclina tu cabeza y di conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Dios amado En esta hora yo he oído tu palabra Oído tu palabra A través de tu siervo Y yo hoy Recibo A Jesucristo Como mi único Insuficiente Salvador personal Yo reconozco Señor Que soy un pecador Inscribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme Yo no quiero ir al infierno Yo quiero ir al cielo Quiero estar un día Contigo allá Por la eternidad Yo renuncio al mundo Yo renuncio a los vicios Yo renuncio a la brujería A la maldad Al pecado A la mentira A la mentira Y me vuelvo a Dios Y me vuelvo a Dios Con todo el corazón Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Gracias Señor Jesús Por salvar mi alma Amén Amén Y amén Damele ese aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Levante la mano al cielo Diga Cristo Diga gloria a Dios